Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Marcus, bienvenidos a un nuevo streaming, bienvenidos a Dead by Daylight, estoy aquí con mi tete, GreenMonkey. Buenas tardes. Por ahí te reclaman. Siempre que hago streaming me reclaman, tío, yo no sé cómo me lo hago. Sí, bueno, eres tú. Que ha comenzado el directo, me pone. Ves, así me gustan las notificaciones activadas. Y nada, conseguí solucionar lo de los lagazos en principio, o sea, este streaming debería ir bien. Así que, ¿vamos ahí o qué? Venga, va. Let's go. Bueno, como somos dos tendría que ser fácil encontrar partida. Esperemos que sí, Marcus. Ya sabes que yo ya estoy optimista. Sí, tú siempre estás optimista. Mira, ¿ves? Ha encontrado rápido. Hablando de las notificaciones, ¿cómo se desactivan? ¿Cómo? ¿Me ha tirado? ¿Qué? ¿What? Sí, es que a lo mejor llevamos mucho tiempo en la sala de espera. Pues nada, vuelve a invitar. Dije que era optimista. Bueno, bueno, es un pequeño percance sin importancia. Nos empeñamos en jugar este juego, Marcus, tío. Sí, sí. Y si no... El que la sigue, la consigue. Al menos entrar entra rápido. A ver si nos entra en sala de espera. Sí, espero que nos tire. Joder, otra vez, tío. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. El juego sufrió una descompostura. Descompuso la computadora. Son los servidores que no quieren. Eh, buenas, Neto. Ah, parece que se está pensando más. Sí, ahora sí. A lo mejor al pensárselo más, luego nos dejan en la sala de espera correcta. Eh, buenas, Nicolás. Pues nada, aquí echando una partidilla al Dead by Daylight con Green Monkey. ¿A qué se sale? Ya verás. Tío, no se desgafe. Mira, no. Ah, no, mira. Pan Pan Expand. Hostia, el otro día me tocó un asesino muy tonto, tío. Que creo que fue una de las partidas de prueba estas que hice para probar el rendimiento y tal. Mira, mientras empiece la... Mira, mientras empiece la... Tenemos a Bill... Guillermo Overbeck. Mira esta. Vale, pues... Chicos, esta empieza ya. Mientras esperamos. Se cayó el qué. Creo que se ha caído. No sé el streaming, pero... Porque aquí es tan activo esto. No tengo fotogramas perdidos y está streameando esto. Te has caído tú, Marcos. Sí, he resbalado, de hecho. ¡Uh! Y he caído. Y me he torcido el tobillo, ¿verdad? ¿Lo oyes? Eh, Marcos, ¿lo oyes? Sí. Esos gritos de agonía. No, es tu dignidad perdida. No, vuelve. Ahora, una vez dentro de la partida, no voy a poder estar mucho con los comentarios. Estaremos dentro de la partida. Vale, granja cojo. No, Marcos. Campos perdidos. Sabes que... Ah, no, campos poderidos. Sabes que vas a tener... Black, ¿no? No, no, y no. Ya hice, estuve haciendo pruebas y tal. Vale, pues voy a volver al primer generador. Estoy en los maizales. La enfermera. Sí, la oigo. La oíste. La tengo cerca. La injusticia es el mundo moderno, tío. Corre, Joan. Diría que la pierdo. Entre uno, la negra y yo, estamos haciendo aquí un generador. La he perdido, por ahora. Jodidos que me... Uff, acá se ha venido. Acá se ha venido, pasa de mí. Eh, ¿qué pasa, loco? Es mío, es mío, es mío. Es mío. Párgate de ahí. Deja mi totem. Eh, buenas, Eduard. Creo que han atrapado a alguien. Sí. Mira, voy a por este generador. Yo voy a por otro. Pues mira, han colgado a uno en el sótano. Al sótano, sí. La pregunta del millón es, ¿campeará la... la NURS o...? Siendo uno, no. Joder, otra vez me ha dado a mí, macho. Espérate, que no me ha visto, tío. No me ha visto, voy a por ti. Pero ves a salvar a la... Eh, me dio. ¿Por qué alguien salve a esta mujer? Que está en el sótano. Bueno, al menos no lleva a pretón de... Vale. No sé, bueno. Va para allá, va para allá. Te la encontrarás. Ven, sálvame a mí, sálvame a mí. Bueno, no, sálvala a ella porque... Está jodida. No puedo. Lárgate de ahí, tío. Que vaya al otro. Que va de camino. Y vente a salvarme. Me da, me dará. El otro ya la tiene. No, no, no. Marcus, eres un cabrón. Sí, vale de nada, eh. Me volverá a colgar, tío. Puntos fáciles, Marcus. Están habiendo problemas con el streaming, al parecer. Que la gente les sale misión en vivo inactiva. Estamos intentando ver. Bueno, mi hermano. Que yo estoy un poco aquí. Me está campeando la hija de puta. No voy a morir, voy a morir. Estamos los dos colgados. Dos colgados muy fumados. No, no, no. Estamos los dos aquí juntos, tío.